Tenemos en línea ahora a Fabio Kett Glass, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en Juntos por el Cambio por la Unión Cívica Radical. Es muchas otras cosas, hemos hablado con él de otros temas porque es magíster en gestión de ciudades, director de la maestría de ciudades de la UGA, pero ahora vamos a hablar de la picante, decíamos recién, campaña que está corriendo por su interna Juntos por el Cambio en varias candidaturas, o categorías de candidaturas. Hola Fabio, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Hola Nico, un gusto conversar con vos. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, sí. Bueno, ¿cómo te encuentra esta campaña electoral que viene, decíamos, picante, pero picante sobre todo por la perspectiva de que quien la gane, casi seguro, cruzando los dedos, será el próximo presidente o presidenta de la nación, ¿no? Bueno, esa es parte de la componente, yo creo, que hace a esta tensión competitiva, que a mí me parece que tiene dos puntos muy positivos, que muchas veces se pasan de largo. Uno, en que claramente se están enfrentando dos visiones, digamos, ¿no? O sea, no es todo egos personales. O sea, hay esta perspectiva, vamos a llamarle, ponerle un nombre, esta perspectiva consensualista que plantea Rodríguez Larreta, digamos, esta idea que ahora lo ha dejado de decir, pero que él no sostuvo mucho tiempo explícitamente, este acuerdo, el 70%, para que las reformas no tengan reversibilidad, etcétera, etcétera. Y una perspectiva distinta, más decisionista, digamos, de parte de Patricia Bulls, estableciendo que en Argentina hay un obstáculo a las reformas por la capacidad de chantaje de los grupos corporativos, ya sea con distintos tipos de bloqueo, digamos, que se manifiesta. El caso más típico es el bloqueo de un parque industrial por parte de un conflicto sindical. Así es. Y, bueno, bueno, entonces hay como dos visiones. Entonces hay una parte positiva de esta tensión que no es que expresa solamente dos personas, sino dos visiones. Y la otra parte positiva es que ha movilizado mucho, por lo menos en la opinión pública, a lo que llamaríamos la conversación por fuera del peronismo, ¿no? La conversación pública en Argentina tiene una dominancia peronista en general, digamos. Si uno revisara todos los diarios, digamos, en 1945 a la fecha, uno ve que hay un leitmotiv de esta novela argentina, que es el peronismo estructurando el debate político, y que en los últimos meses lo que ha pasado es que pareciera ser que se corrió, o por lo menos se equilibró ese eje de dominancia, en tanto que el mundo no peronista está discutiendo, digamos, cómo hacerse, no solo cómo hacerse el poder, sino cómo gestionar el poder, digamos. Bueno, estas son las dos partes positivas, y después, bueno, después están todas las anécdotas de que la gente se dice que no me gusta tu jopo, que sí me gusta tu jopo, y toda esa cosa, pero esa cosa le dan de... Yo entiendo que es parte de la parte interesante de política espectáculo, de que no me gusta si tu spot, de que sí me gusta tu spot, de que si tu spot es el literario. Eso lo comparto, Fabio, a veces caemos, lo decíamos el otro día, hacer un análisis del spot tan superficial como si se tratara del spot de una lata de arveja, después nos quejamos cuando el marketing político nos vende a los políticos como latas de arveja, ¿no? Sí, exactamente. Ahí hay que ir un poquito más al fondo. Me quedo con esto de lo positivo de la conversación sobre distintos proyectos, si querés, en algún punto, hasta valores. No los valores marco o macro, pero sí los otros. El problema con eso es cómo se sueldan después de la elección interna. Porque hasta ahora la conversación viene acelerando casi, proponiéndonos dos modelos imposibles de sintetizar. Uno tiene, no la sensación, sino la certeza, ¿no? Lo voy a decir. Vamos a decir, la RETA y Burrich, los dos quieren terminar con el déficit, sí. La RETA y Burrich, los dos quieren recuperar el orden del espacio público, sí. La RETA y Burrich, los dos quieren que el sistema previsional sea más sostenible, sí. La RETA y Burrich, los dos quieren un sistema educativo que dé más garantías en términos de días de clase, aprendizajes constituidos, sí. La RETA y Burrich, o sea, y de hecho, las cuatro fundaciones integrantes de los partidos, junto por el cambio, han producido el consenso sobre el 14 áreas temáticas de gestión pública que muestran un alto nivel de acuerdo en las políticas de fondo. Sí. Ahora, la RETA y Burrich quieren terminar con el déficit. Uno entiende que puede terminar más o menos en un año, el otro quizás lo propone terminar en dos años porque entiende que la adecuación de las empresas públicas a un esquema de déficit cero va a llevar más tiempo, bueno. Qué raro que el que propone eso es el que empezó diciendo no son 100 días, son 100 horas las medidas. ¿Te acordás de eso o quedó atrás eso? Eso quedó atrás y es una sobra, hay esa sobra actuación. Lo mismo que yo creo que hay una sobra actuación porque se apena un recurso al literario y todo o nada. Lo que se quiere decir es... Totalmente. Si me aprietan, me voy a plantar, digamos. Como es una sobra actuación, traducir eso del otro lado como una mera y directísima voluntad de represión. Exactamente. Bueno, y ahí hay otro tema, ¿no? Porque en lo que está trabajando mucho la campaña de Burge y en lo que merecería de parte nuestra, que los argentinos, incluido el kirchnerismo, incluido todos que hablamos en una conversación. Hay una demanda muy alta de orden por parte de la sociedad argentina que no se trata, por supuesto, de un orden represivo, sino de un orden de previsibilidad. La gente quiere poder ir al banco a cubrir su cheque y no encontrarse con un piquete en el medio. La mayoría de los argentinos, la mayoría de los argentinos quiere saber que mañana puede mandar a su hijo a la escuela y que no lo va a tener que traer de vuelta porque no hay un paro de porteros. Quiere poder ir a trabajar para al fin cobrar el cheque al fin de mes, digamos. Y así sucesivamente. Hay un paquete, efectivamente, de demanda, de previsibilidad. Y ese orden, o sea, recrear una idea positiva de orden, es un trabajo del sistema político. Y la verdad que soslayar, menospreciar, vituperar, como a veces se hace de una posición medio marginal, a veces, la idea de orden, la idea que todos los conflictos... Porque cuál es el lugar común, que antes hubiéramos dicho progre, el lugar común que para mí es errado, es decir, los conflictos son todos legítimos. La verdad que... Primero que no es verdad que los conflictos son todos legítimos. No, está claro. Y segundo, que no es verdad que la única forma de dirimir los conflictos es produciendo un conjunto de disfuncionalidad en la vida cotidiana de todo el mundo, que hay instancias, la Argentina tiene instancias, instituciones, etc. Y me parece que ahí, junto por el cambio, se juega una patriada, porque yo no sé, y lo digo a ciencia cierta, tenemos que representar de la mejor manera esa voluntad, porque es una voluntad... Yo no lo asocio solo al sentido común. La gente que quiere construir su futuro, que quiere hacerlo de manera autónoma porque estudió, porque invirtió, porque tiene talento, porque quiere ahorrar, etc. Esa previsibilidad es la forma de construir su futuro. Dice, yo no laburo 25 días al mes, no puedo ahorrar, no puedo ahorrar, no me puedo comprar la casa. Yo no puedo estudiar todos los días, no me puedo recibir en cuatro años. No me puedo recibir en cuatro años, tengo que posponer mi matrimonio. Yo no puedo hacer tal cosa que yo... O sea, si nosotros no le garantizamos el funcionamiento de ciertos subsistemas públicos, le estamos cagando la vida a la gente. Bueno, absolutamente. Por eso vuelvo a la pregunta, porque no creo que fuera contestada. Que es la siguiente. Yo entiendo que hay una unidad, incluso te lo concedo, de fines, digamos, comulgan las dos grandes líneas en pugna en esto que vos nos contabas. Eliminar el déficit fiscal, etc. Si querés procurarnos esta estabilidad a la que haces referencia. Ahora, la discusión es respecto de los medios. Y mi punto sobre cómo se va a soldar esta discusión después de la PASO es que no creo, yo ciertamente no creo, que tal cual está contada, ninguna de las dos propuestas de medios sea la que hay que emplear. Si no, se va a venir necesariamente por el medio. Por el medio de los dos. Sí, déjame que te diga una cosa. Pero vuelvo a esto. Necesito saber que se van a unir sobre la estrategia de los medios. De los medios también, no solo sobre el fin. Yo, no sé qué está sonando acá dentro del auto. Yo te digo una cosa, te garantizo eso por muchas cosas. El detector de mentiras está sonando. No, no, no. Te garantizo eso por muchas cosas. Pero una que es un poco trivial, pero que es la más importante y que a mí me interesa que los oyentes la escuchen. En el segundo y en el tercer nivel de dirigente. Por supuesto, siempre la competencia es brava, ¿viste? La competencia en cualquier plano es brava. O sea, en un partido soltero contra el casado, en el minuto 85, vos querés ganar, vamos 0 a 0. Sí, claro. Y bueno, es brava. Eso está claro y está bien que sea así porque esto no es un pasatiempo, acá hay un compromiso. Pero guarda porque los que tienen callos son ustedes, nosotros como sociedad no. No vaya a ser que después el acuerdo termine siendo de cúpula. Que Patricia diga yo apoyo a Horacio y yo diga yo ese tibio no lo voto. Bueno, espérate. Eso es verdad lo que vos decís y por eso yo cuido tanto. Y no sé, bueno, no sé si vos me seguís. Yo jamás tengo una apreciación negativa hacia un integrante de mi alianza. No, sí, sí. De hecho. Porque entre otras cosas los conozco y sé que todos tenemos cosas buenas y cosas malas. De hecho, te cuento una anécdota. Queríamos confirmar de qué lado estabas, lo sabíamos, pero confirmarlo, y de tus redes sociales eso no surge. Bueno, exactamente. Yo juego con Patricia, juego con Adelante de Buenos Aires, eso está claro, pero yo tengo, y esto por encima de las personas, tengo muchas relaciones con un montón de dirigentes que hoy están en un montón de lugares en distintas provincias por realidades territoriales, etc. Y esa es una de las fortalezas. O sea, estos ocho años de Junto por el Cambio han amalgamado una dirigencia de segundo y tercer nivel con capacidad de diálogo con los líderes, en la que nosotros sabemos, primero nosotros hemos aprendido la dificultad de gobernar. O sea, hay una generación de personas menores que yo, que tienen 40 años, 45 años, que han sido funcionarios y que saben que no es que se llega y se aprieta una botonera y que vamos a precisar entre ministerios, etc. Bueno, un tema. Segundo tema. Con este horizonte adelante de un país previsible, institucionalizado, con más orden, etc., yo como vos creo que va a haber concesiones recíprocas. Ahora dijiste una cosa muy interesante con relación a la sociedad y estas sobreactuaciones y cómo queda la sociedad. Yo creo que hay que hacer una pedagogía, hay que hacer una pedagogía de... A mí me molesta mucho cuando nosotros, y creo que nuestros votantes también en general, privilegiamos el debate interno por sobre la verdadera contradicción fundamental que enfrenta a la Argentina hoy, es si efectivamente la sociedad entiende cuáles son los costos, los procesos para dejar atrás el populismo. No se trata solo de una decisión política. Se trata de una decisión política sostenida después en un conjunto de prácticas políticas. Funcionarios más auteros, apegados a la ley. No se trata de un año tener superadifiscal, se trata de tener una cultura presupuestaria. No se trata simplemente de tener un gesto de un día de bajar impuestos, se trata sistemáticamente de afectar bien los recursos públicos. No se trata una vez de hacer un gesto con la política educativa. Se trata de sistemáticamente mejorar la calidad de las prestaciones educativas y así sucesivamente. O sea, dejar atrás el populismo implica un cierto rigor, lo digo en el sentido... Porque yo creo que sacrificio es esto. Sacrificio es vivir con déficit, con inflación, no tener futuro... En cambio, lo que yo propongo, que parece un sacrificio, en realidad es el esfuerzo razonable para conseguir metas que toda sociedad se propone en términos positivos. Esto es un sacrificio porque no te lleva a ningún lado. Y me parece que ahí la pedagogía nuestra tiene que ser claramente nosotros contra el populismo, ¿no? Más que desgastarnos de que si vamos más rápido, vamos más despacio, etcétera, etcétera. Vos lo dijiste un poco antes, ¿no? Cuando decías esto de cagarle la vida a la gente o su contrario. Me parece que la lucha contra el populismo es despertar la idea de su contrario. Es esto de cuando cada cual sienta que pueda caminar hacia su meta, bueno, pues entonces esa será la meta del país. Fíjate vos cuando se pone un debate como que es bastante recurrente por el tema de la ley de alquileres o porque pasa algo, etcétera, del tema de la carencia de crédito hipotecario. Cuando un sector de clase media te pide que haya crédito hipotecario, te está pidiendo que quizás durante 20 años tenga que ajustarse, no ir al restaurante para pagar o porque no quiere que le regales nada. Lo que quiere es que un sistema institucional le dé la oportunidad de hacer el esfuerzo. Entonces, yo creo que eso está en el ADN. No sé si de la Argentina, pero sí de los votantes de Cambiemos. Está claramente en nuestro ADN la idea de que estudiar no es ir a la escuela rutinariamente, sino incorporar aprendizajes, que invertir en infraestructura no es tirar plata y hacer inauguraciones, sino mejorar la logística, etcétera, etcétera. O sea, ir al fondo de las cosas. Y a mí me parece que nosotros tenemos que meterle, como yo digo yo, mucha mecha a eso, porque así como llegar hasta acá, fueron muchos años, digamos, de construir una cultura, de patear para adelante los problemas, procrastinar, dejar para después. Salir de acá es construir una cultura de muchos años, de hacernos cargo, trabajar con seriedad, poner el debate político en el tono que corresponde, etcétera. Ahora, Fabio, y con esta capacidad tuya de ir al fondo de las cosas, ¿qué interpretación haces de lo que pasó en Santa Fe? Bueno, yo creo... Su traducción a nivel nacional y su, bueno, eventual, no sé, repensamiento de la táctica de Patricia Bullrich. No, yo creo que fue una elección que, no sé si es tan provincial, pero que tuvo sus componentes provinciales, que fue, esto es medio antipático para los oyentes escucharlo, porque es una elección que reivindica la estructura política, porque el hecho de que escucharon 150 intendentes, lo hayan apoyado, por más que sea boleta única, lo que vos quieras, eso termina, juega, porque se vio la elección. Y aparte, a mí me parece que con todo que la gente quiere, tener una posición anticorporativa dura, 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 me parece que hay una lectura en torno del enemigo, es narcotraficante, en cualquier caso, no es el funcionario con el que tenga una diferencia. Ahí yo creo que se está, en términos de cultura radical, ni hablemos. Nosotros que estamos muy acostumbrados a toda una cultura política, nos produjo un cierto escosor. Yo creo que, te lo quiero aclarar, yo creo que Carolina Lozada es una persona con enormes atributos políticos en el futuro, comunica espectacularmente. Pero con esto me querés decir, rompió un código, tal vez por inexperiencia. Pero en esto, alguien se lo habrá dicho, ella habrá pensado, alguien habrá asesorado. A mí, vos fijate, yo te pongo un asterisco ahí, que Patricia Bullrich, consultado sobre el tema, explícitamente en televisión, dijo, porque ella fue ministra nacional cuando Pujaro era ministro provincial, coincidieron, y dijo, yo le dije que descabece la policía provincial, él no lo hizo, yo creo que fue un error, sin embargo, yo nunca pensé que él tuviera relaciones con el narcotráfico. Él después tuvo una actitud muy valiente en la persecución de las bandas narcos de la provincia de Santa Fe, y ese error que cometió de no descabezar la entrada, bueno, y ella fue explícita, Bullrich, a dos o tres semanas de la elección previo. ¿Qué te quiero decir con esto? A mí me parece que uno puede decir, si yo no hice una auditoría sobre la gestión Pujaro, pero pudo haber tenido errores, pero a mí la sensación que hay es que la sociedad dice, che, combatamos a los malos. No, y ganó, estábamos mejor con Pujaro que lo que estuvimos estos cuatro años, probablemente uno también estuvo. Párate, párate, ni hablemos eso porque yo te quiero decir esto. En Santa Fe se castigó al cual un quismo político, esta idea del show y qué sé yo, y habrá que apoyarlo a Maxi con toda determinación porque le toca una silla eléctrica, una muy peluda, en una provincia que está de verdad sediada, donde hay un conjunto de factores políticos entrelazados entre sí muy extraños. Una provincia, el ejemplo del senador Traferri, digamos que ahora vuelve a ser candidato y que yo espero que no acceda al Senado, pero en cualquier caso, se muestra que hay enorme cantidad de recursos concentrados en distintos lugares, vinculados a complejos económicos, implicados con una justicia de dudosa credibilidad, y para resolver eso se precisa una alianza consistente entre el Poder Federal y el Poder Provincial, una visión y una sociedad que entienda ese mensaje. Claro, pero se me termina el programa y quiero tu opinión sobre esto. ¿Crees que Patricia Burris debería retocar algo de su mensaje después de lo que pasó en Santa Fe? Deja ahí, sin tremendismos, digo, sin dramatizarlo. No, 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 yo creo que... Yo creo que ella... Yo soy de los que creen que siempre los matices son buenos, pero yo creo que ella en esta instancia tiene que... ¿Qué tendría que hacer? Ella es mantener el rol, la lideranza... Seguir idéntica a sí misma, digamos. Está en torno a ella y su equipo, poder ponerle una música más amable en el sentido de poder explicar cosas. Pero ella, el liderazgo hoy es el liderazgo de la visión, de una visión anticorporativa, antitongo, antidelito, con claridad que muestre carácter. Me parece que la sociedad argentina al líder le demanda eso. Después eso se tiene que traducir en buenas decisiones, en una conversación de gabinete, etcétera, que es más del equipo, ¿no? El equipo tiene que poner la sutileza y el matiz. Así que tiene que salir a jugar el equipo ahora, en esta instancia de la campaña. Entiendo que sí. A interpretar un poco a la líder. Es interesante lo que decís. Fabio, te agradezco un montón por la charla. Un abrazo grande, un gusto hablar con vosotros. Lo mismo, que tengas lindos días. Fabio Ketglas, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires.